¡Suscríbete al canal! Pedofas que van como las hijas de Tony Curtis y llevan una buena juma, que van con la turca, una tajada, la merluza, la cogorza, la manga, la melopea y que además huelen a bodega. En mi caso, que soy un ser superior, podría fundirles el cerebro con una simple mirada, pero vosotros que sois simples mortales, lo mejor es que hagáis casos de mis técnicas y os dejéis de hostias. Así que, ¡ojo al parche! Y a ver si aprendéis algo, mierdecillas, dentro de vídeo. Esta es una técnica muy antigua. Le marca el amago. ¡Ey! ¡Y pa-pa! ¿Vale? ¡Y pa-pa! Le marca el hocico bien y le pregunta, ¿dónde está la hormiga? Y cuando te diga, ¿qué hormiga? Le dice, la que te pega en la barriga. ¡Pringao! ¡Pam! Y lo revientas. A ver, puede ser que se levante, entonces... A ver, espérate que coloco a Valdomero. Entonces, le agarras por la pechera, así, y te lo llevas para atrás y le estrangula el ganate. Así le corta el flujo respiratorio. ¡Qué jodido, Valdomero! ¡Qué poco se queja! ¿Qué mandado es? ¡Siempre alerta! Bueno, chavales, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya molado. Suscribiros y... Nos vemos en la próxima. Pues menos mal que me he acabado, porque tengo unas ganas de echar una mierda. ¡Oh, tía! Seguimos grabando y cago en...